Es Carricasco, Pacín, perdonen que me expresen en castellano, en los que era no es muy bueno, aunque he procurado aprenderlo en los mejores y más prácticos doctores, pero expreso mejor en castellano. Bueno, André y Aunach, señores y señores, me permitirán que en primer lugar exprese mi agradecimiento a los organizadores por participar en este encuentro, que tan positivo ha sido y el que tanto hemos aprendido, y sin duda los orígenes del pueblo y la lengua vasca, de su influencia en la prehistoria europea, de su pasado en épocas más recientes, plantean inmensos problemas que apenas pueden ser esbozados. Me toca a mí una tarea, si se quiere más pequeña, que es abordar la lengua vasca y en un periodo histórico, aunque todavía prehistórico, para la lengua así. Y sin embargo, de una importancia trascendentalísima, por lo que tiene el esclarecimiento de su evolución y permanencia a través de los dos mil últimos años. Se me encomienda a la vez una labor penosa, narrar como unos hallazgos excepcionales, importantísimos, han llegado a ser dilapidados, los autores de los mismos acusados e independiados, y culminándolo todo, llegar a su invalidación para muchos estudiosos y aún a una posible destrucción de otros variosísimos documentos. En esta última intervención empezaremos examinando el informe del área de Arqueología para la Comisión Científico-Asesora reunida por la Diputación de Álava en 2008. Continuaremos con una destacadísima noticia sobre el cristianismo peninsular en el siglo II, dada a conocer por mí por primera vez hace dos años en Vitoria, y terminaremos con un esbozo con descubrimientos sorprendentes y aún así solamente un esbozo sobre lo que los hallazgos de Luña Vereña suponen para probar la estabilidad de la recua vasca en periodos muy alejados de tiempo y, por consiguiente, su utilidad para ser usada con provecho en etapas remotas y aún remotísimas del tiempo. La filología va después de la arqueología. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. No se puede hacer filología sin los textos. Por tanto, hay que examinar primero los textos y todas las hipótesis que se hagan dependerán de la correcta interpretación, del correcto estudio, de la correcta lectura de esos textos. Por eso, poner las hipótesis filológicas por delante no puede considerarse científico. Los científicos serán lo que digan las excavaciones arqueológicas, serán lo que digan las evidencias. Y para eso, por tanto, era fundamental, respecto a los hallazgos de Luña Vereña, era fundamental el informe de la Comisión Arqueológica, del informe Arqueológica. Bien, recordemos que en las instrucciones para la formación de la Comisión Científica Obsesora se marcaban una serie de directrices para cada área. El aspecto arqueológico era fundamental, pues de él dependía en última instancia la autenticidad o no de los hallazgos, no de lo que dijeran los filólogos, sino de lo que dijeran los arqueólogos. Si estos, si estos los hallazgos habían sido hallados en un estrato sellado, debían aceptarse como auténticos, por mucho que sorprendiera su contenido a los filólogos. En caso contrario, era posible plantear su falsedad o un error en la interpretación estratigráfica. Se trataba de determinar, pues, con todo rigor, si había habido o no una alteración del registro arqueológico, y esto con absoluta rotundidad. Para tal tarea no debían escatimarse los medios. Y, sin embargo, al examinar el breve informe, en este asunto importantísimo que hace Viruña Vedella, uno de los pilares de la documentación, no solamente para la filología del vasco, sino del latín vulgar, de las lenguas romantes, de la cultura del Bajo Imperio, de la cultura occidental, en suma, junto, ciertamente, a otros hallazgos importantes, al examinar este breve informe de la Comisión de Arqueología, nos encontramos con que no se da una respuesta tacitiva. No se afirma la falsedad o autenticidad de los hallazgos. Al contrario, toda la argumentación del informe se dirige a mostrar la impericia de los arqueólogos del Urmen. Es algo totalmente inverosímil, como si, por ejemplo, al sacar una fotografía, dijéramos, no, no, es que el fotógrafo es muy bueno, la fotografía será buena o mala, depende, no me gusta la luz, pero es que el fotógrafo es malo, lo que importa es la fotografía, no, no el fotógrafo. Bueno, pues el informe se dirige a demostrar la impericia de, tiene el propósito de demostrar la impericia de estos arqueólogos, pero no se demuestra, no se demuestra que ha habido una intrusión en la estatigrafía. Hemos de preguntarnos, en consecuencia, por qué se llevó a este resultado, falta de resultados, y, en consecuencia, si el área de arqueología cumplió el cometido que se le exigía. Y, efectivamente, se cumplió este cometido, se efectuaron inspecciones, se hicieron prospecciones, visitaron especialistas en el yacimiento, estoy hablando de cosas fundamentales, se habló con los arqueólogos, se indagó, se resolvieron las dudas, se examinaron los materiales, no, nada de esto se hizo. Únicamente se comentaron, siendo los documentos enviados por Lurmen, y con una brevedad exasperante de tal escaso material, se comentaron algunos aspectos. No puede pasarse por alto que tal informe, relatado en despacho y no a pie del yacimiento, presentaba en todo aspectos despavorables a la actuación de Lurmen, y esto se hacía empleando calificativos despavorables como cosas juzgadas, sin preocuparse de verificar los hechos y sin pedir aclaraciones. En esta valoración del área de arqueología que debía este amar el frigor, abundan las expresiones como pensamos, llama la atención, es extraño, resulta chocante, expresiones vagas que, en última instancia, remiten a meras sospechas y no a una demostración. No se enjuician los resultados, para los que no se hicieron las actuaciones oportunas, sino que a través de dos documentos se trata de presentar como competente la actuación profesional de los arqueólogos de Lurmen. Y esta presentación, llevada a cabo mediante expresiones despavorables, es para nosotros decisiva, pues ni más ni menos que sustituye a la argumentación científica que supone la aportación de datos, es decir, es un empleo de lenguaje que sustituye, el lenguaje está sustituyendo a la aportación de datos. Daremos algunos ejemplos de este módulo operativo tan inoportuno. Así, en la página 16 de la valoración, se refieren a la abundancia de materiales de 259 y su amplia cronología como, entre comillas, este extraño registro, como si no fuera normal, como sabemos los arqueólogos, que en una ciudad romana, en cualquier ciudad, en cualquier derrumbe, se hallan materiales en extraordinaria cantidad. En la misma página, sin haberlo demostrado, sentencian que es evidente a todas luces que esta...